qué tal gente cómo están seguimos acá con las misiones del core esta sería la segunda misión que es implique daño con rifle de asalto o de fracoteador esta es básicamente es re fácil no tenemos que un paralelo no tenemos que arriesgarnos si quieren a enfrentar los enemigos no tenemos que conseguir un rifle o un rifle de fracoteador o de asalto y podemos generar daño a los vamos todo el cubo del paralelo así que vamos para esa gente nuestro bueno gente básicamente para esta misión le aconsejo que vayamos al paralelo al detorio más cercano o lejano que en este caso voy a ir a ver vamos a ver justamente acá antes de caer paralelo vamos a buscar un rifle de asalto o rifle de fracoteador para hacer la misionista con base de 25 con un rifle de asalto no se nos podría contar la misión así que vamos para allá a ver lo que es todo lo que suena el disco esta no es ametrallador eso puede tomar así que bueno vamos para allá ahí está bueno vamos directamente al paralelo al detorio agarramos una metalleta de asalto y vamos al nosotros vamos a generar 150 de daño básicamente para completar la misión así es fácil pude haber enfrentado al enemigo ese pero no había que raro no me lo he cobrado que raro no me lo he cobrado gente así de fácil y subir niveles y nada más gente eso sería la misión y bueno gente espero que les gustó el vídeo suscríbase denle like comenten y nos vemos en el próximo vídeo gente muchas gracias chau